Pues muy buenas gente, soy Dare y bienvenidos a otro vídeo de Apex Legends. En esta partida hemos subido a Platino 2 jugando a Pathfinder, que hacía tiempo que no lo jugaba. Y lo hemos jugado Full Rush con R99 y Mozambique mejorada. O sea, con el tema de que hacen más daño cuando tienen armadura y tal. Fue muy guapa la partida, así que espero que les guste. ¡Vamos! Esa armadura morada es mía, papá. Hacía a ti un paso que no caía aquí, en el pozo. ¿El pozo? No, el pozo, ¿no? No, el pozo, el pozo. El pozo sí. Aquí hay una Mozambique. A ver, voy a coger hasta aquí. ¡Uh! Mira esto que bien. Mozambique hay punta de martillo. Puede ser interesante, ¿eh? Vamos a coger. Pero dame... Munición de escopetita. ¡Pero lo prefiero, lo prefiero! ¿Qué? ¿Hay gente, en serio? ¡Buah, buah, buah! Espérate. No soy yo, ¿eh? Creo que están dando la vuelta por ahí. Esto no es muy buena idea, ¿eh? ¡Lasking de payaso, el ca... Necesito escudos, colocando una variable independiente. Están pelados ahí entre ellos, ¿eh? ¡Buah! ¡La que se va a liar aquí, gente! ¡Madre mía! Más vale que consiguen que sean un par de balas de escopeta, porque con las tres que tengo de... ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a mantener esto aquí así! ¡No a jugadores! ¡No a jugadores! ¡Sí! 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 ¡No tengo armas para pelear a esa distancia! ¡Lo veo todo claramente! ¡Disparando a los sujetos! ¡Arillo lejos! ¡Faltan 45! ¡Derribe a otro sujeto! ¡La enemiga desplegada! ¡Me están disparando! ¡Vamos allá! ¡Enemigo derribado! ¡Lanzando granada de termita! ¡Necesito recuperar! ¡Rampa de gas desplegada! ¡Vale! ¡No dice nada! ¡No tengo mochila! ¡What the fuck! ¡Oh shit! ¡Vamos a echarnos... Pfff, me voy a tener que echar una batería, aunque no me guste, ¿eh? ¡Cuidado con la nueva marca, amigo! ¡Necesito escudos! ¡Morir fuera de gas desplegada! ¡Absurdo! ¡Me dispara a nosotros! ¡Joderita! ¡Recargando mis escudos! ¡Atención! ¡Recarga a mi enemigo derribado! ¡Lanzando granada de termita! ¡Recargando! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡Cozambique en la boca! Vale, pues vamos a tirar una de esto No, mira Ya que tengo la armadurita morada Dorada Vamos a echamos unas curitas rápidas Cargando escudos, necesito escudos Necesito munición de energía Lo que siento es pesada, un poquito Oh, vale, vale, es un problema, es un problema Hay que dar cuidado Con ellos es lo que se tienen que mover ¿Qué tal el cuidado, eh? Uff Es que no tengo armas para pelearse a distancia, tío Las baterías me las llevo yo Me cayeron encima ¿Qué ha pasado? Tante Acá en para allá Aquí hay una batería para escudo Administrante Es mío No son premadas de casi seguro Estos squads Vamos por aquí Porque ahí nos van a estar esperando, ¿sabes? Ya saben que Sabemos que están por ahí Por lo que es muy probable que ellos cojan una posición alta Y nos esperen Entonces lo ideal es no ir por ahí Quiero sorprenderlos Intentando irlo por otro lado O por ejemplo Por aquí, efectivamente Un minuto Un minuto El anillo no está lejos Un minuto Juego contra el enemigo Me están disparando Me están disparando Me están disparando El anillo está cerrado Recargando Retocando una variable Defensiva La doy imbante No, tío Tío, estaba aquí Es un segundo Otro pelotón Ahí está Me curaré de mis heridas ¿Dónde está? No está por aquí cerca ¿No la remataron? ¿No la remataron? Tengo un sujeto a la vista Ha cambiado la marca Está el disparo Recargando Quiero un par de supervivencias Entocadísimo Vale, ponemos aquí esto Cargamos No tenemos casi balas Va a querer subir Necesito escudos Aquí hay una batería El gas este Me está reventando Queda otro, queda otro Lo levanto, lo levanto ¿Cuántas baterías tengo? Ya te me quedan baterías Muchas gracias Perfecto Tengo que curarme Tengo que curarme Dios mío Súper intenso esto Queda una lifeline Por ahí debajo Que la habíamos matado Tío Y la queremos matar Podría estar por aquí debajo Los escudos Los escudos se están recargando ¿Para qué estamos? Dios mío, qué susto, cabrón Aquí hay una mochila Nivel 4 Era la tía Donde estaba Ese era el último Buen trabajo La zona La zona La zona Aquí hay una amenaza De pilas quizás Hay un airdrop ahí No lo han cogido Aquí hay una escopeta Aquí hay una mejora de arma Punta de martillo La Mastiff esta me la voy a quedar yo Tenemos que ir a la casa Es el sitio más cubierto De lo que viene a ser dentro De la zona Entonces Si tienes para elegir Están ahí ya Están dentro Eso es lo que tenemos que hacer Nos ponemos aquí por encima Y ya está Vamos a grabar Madre mía Este tío yendo todo de gas En un momento Hay que tener cuidado Porque quedan 4 squads No solo uno Vamos para el piso Y ya está Estamos bien Estamos bien Me estoy reparando 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 Me están disparando 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 Me cargando Me están disparando Me están disparando Me están disparando Me estoy cargando mis escudos. A ver, he quedado un poco de resfasmas. No, este ya se ha dado al suelo. Cogemos la altura. Esta es mía, ¿no? No la voy a dejar. Se están reventando aquí. Uno al suelo aquí. Queda otro, ¿eh? El que queda es el Pathfinder. Es imposible que perdamos. Se tiene que estar por aquí, ¿eh? El enemigo ha avistado. Pues nada, gente. ¡Historia, tío! Muy, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Me gustó mucho cómo jugaron esta gente, ¿eh? Partidote, tío. Vamos a ver cuánto año hicimos. Sois los campeones de Apex. Ah, pues mira, ahí está. Nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.